Bueno, es un hecho que se presenta sobre la medianoche, donde dos personas son ultimadas con arma de fuego, tanto el personal del CTI, quienes son los que realizan la inspección a cadáver, como la policía, hay una reacción importante, estamos identificando ya a los autores, revisando todo el perímetro, lo cual nos va a permitir establecer y buscar la trazabilidad de estos delincuentes, por donde llevaron a estas personas, hasta el punto donde los ultimaron.